hola amigos que tal estáis aquí estamos en numberjack dynasty y el nuevo episodio nuevo día bueno el nuevo día no porque el mismo día de siempre que todavía no hemos dormido desde que empecemos creo que sólo hemos dormido una vez y estamos ya a las son las seis y media y estamos un poco cansados y que nos vamos a ir para el chozo vamos a ir al chozo a dormir vamos a ir a nuestro chocito vamos a girar por aquí están parados ahí no puede no tiene vista trasera no puede mirar para atrás yo quiero mirar el de aquí arriba y lo quiero hacer no puedo hacerlo porque no me no le da la gana no le da la gana de que yo pueda vamos a ver la ruta donde queremos ir a nuestra casa estamos aquí a tomar por saco tenemos que venir para acá para toda la idea no puedo poner una marca aquí aquí marca para aquí marca puesta vengamos vamos a darle a la t a la t había un lagazo del copón bendito por nada nuevo día está ahí ya no como anocheciendo no se veía el sol bajando para abajo y nada pues ya tenemos nuestro nuestra garretilla nuestro camión con remolque yo no sé realmente para donde tengo que ir yo tiro por aquí porque yo soy así de chulo entonces pues tiro por donde yo me da la gana donde voy donde voy a la siguiente a la izquierda vamos a ver muy bien muy bien ahí está la tienda 24 horas aquí como conductible 94% muy bien esta es no esta no es no espera ahí no cruce ese para que esto va a 20 por hora que nos pueden dar la uva sabes podemos morir aquí va a llegar sabe macho y es donde va loco madre mía este conduce donde le da la gana sabe eso lo tienen que cuidar un poco porque lo estos los npc van un poco su historia venga que llegamos vamos a ver Eh, pues ya hemos llegado Ya hemos llegado A nuestro Frénate, hombre Bájate, hijo Vale, pues ya estamos aquí en casa A ver cómo vamos Vamos a ir a dormir, son las 7 de la tarde Es una hora buena para dormir Y para comernos un hongo silvestre Es lo mejor Para irse antes y irse a dormir Lo mejor es comerse un hongo silvestre Dos hongos silvestre Te los comes y te quedas como nuevo Niquelado Es una maravilla La casa esta tiene más pulga Vamos a cerrar A ver si se nos cuela el gato Esto tiene más historia Uy, chiquillo, esto está hecho una caca Esto habrá que repararlo, eh Me queda la luz de encendía La chimenea puesta Madre mía, que esto gasta mucho Hombre, apaga ahí Esto apaga, apagate, anda Ahí está Lo dejo otro puesto Las ventanas abiertas No, la ventana está encerrada Vale, esto no está todo cerrado Ahora ha venido la abuela La abuela habrá venido Esto lo vamos a arreglarlo, macho Uy, uy, uy ¿Dónde voy? Que voy a cortar todo, macho Ahora vamos a poner aquí unas tablas Porque, macho Esto es un poco lamentable, ¿verdad? Que se preocupa con un pie Y ya verás tú En el suelo Un poco, ¿no? Por lo menos, macho El suelo un poco reparado Macho, que está esto Que da pena, ¿verdad? Esto también lo voy a dar aquí Un poco Un poco No sé lo que estoy haciendo Porque no se ve nada Pero bueno Aquí el marco Ahí se cuela el gato Mira, pero ahí se cuela el gato Ahí, ahí Por fuera Habría que reparar Esto aquí El armario Este Uy, pues ya que tiene esto Historia, macho Pues ya le he dado antes ahí Esto es una maravilla Porque no necesitas tablas ni nada Esto Solo con clavos Se arregla todo Bueno, con clavos Con una máquina de clavos Que no utiliza clavos realmente Porque ¿Qué pasa? Que no paran de salir Macho, ¿esto qué es? Esto es una locura ¿Paran de salir? Chismes de esto Bueno, esto ya está reparado, ¿eh? El clavo Niquilado ¿Sí? Ay, mía ¿Qué tiene esto? Esto tiene historia, ¿eh? No iba a hacer nada Y al final Me estoy poniendo Y no voy a ver La que estoy liando aquí A ver ¿Dónde más? Hay que darle Aquí Aquí también Aquí también Bueno, lo de fuera Eso ya lo arreglaré Esto porque eso tiene pulgas A punta pala Aquí Liado con esto Y al final 8 Y dándole a los chismes esto Que no vea Ahora este 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 Ahí Ahí Ya está Por aquí Aquí tienen más No sé por qué No se ve que se ha rebanenado Pero bueno Algo será Digo yo El techo también Sí Aquí me ha quedado otro ¿Por qué vuelven a salir? Esto Esto es una cara Bueno Esto Hemos dicho Que esto Que si no Me dan aquí La envío una Y Que vaya abajo Esto Voy a arreglarlo También El cuadro este Una foto Esa No un cuadro Bueno Un cuadro Es una foto Está reparado Aquí En el suelo En teoría Voy a arreglarse Al final Me lío Darle martillazo A esto Me quedo solo Me lío Darle martillazo Y me quedo solo Y vuelve a salir ¿Por qué salen más? Aquí abajo Esto ya está Ahí Y el cuadro Este Y vuelven a salir más Esto es un sinfín Esto no tiene fin Entonces Vuelven a salir más Y más No sé lo que hay Ahí en el techo Porque no se ve nada Ahí sí que hemos puesto Una tabla Esto Esto Ahí está El parque Bueno Cuando tengamos Churumbeles Como vamos 41 Bueno Vamos por aquí Este también Este Vamos Venga Este también Este Otro Otro por ahí Estamos dejando Como nuevo La casa Del abuelo Ahí También Madre mía Esto te ha hecho Un asco Y ahí no llego Yo Ahí También Ahí Ahí También El marco Madre mía Que estoy aquí Ahí mogollón Por ahí Bien Se vuelven a salir más Una locura Yo creo que ya está ¿No? Esto Esto Aquí Mira uno Esto se puede abrir ¡Hostia! La virgen Esto ¿Qué es? Voy a salir por aquí Madre mía Pues sí que hay cosas aquí La virgen Bueno Ahí mogollón de cosas Que arreglar Esto 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 Ya no llego Aquí fuera Sale uno Pero será por fuera Esto ya no lo vamos a arreglar Aquí hay una tabla que arreglar Esto Esto haría Esto Esto ya está Vamos a ir a dormir ¡Uuuh! Alejo Para arriba Vamos a ver ¿Y dónde está la cama nuestra? Esto no está No, esto es de los niños Estamos aquí Dejamos esto Esto es el momento Ahí A ver Tiene esta historia ¿Sabes? Esta la casa ha hecho un asco ¡Macho! No sé Quién vivía aquí antes Pero era un poco Otro 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 Ahí Ahí está ¿No? Esto lo hemos dejado Nickelado Madre mía Madre mía Esto luego habrá que pintarlo algo Ok Ahí sale Creo que es por fuera Ya Vámonos Vámonos Esto te queda todo bugueado ¿Sabes? La cama Madre mía Esto está hecho un asco La habitación de Nuestra habitación está Estapa Vamos Ahí Aquí queda uno ¿Por qué vuelven a salir los chismes? Esos machos Esto ha hecho un asco Este 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 Aquí Esto es una maravilla Puedo arreglarlo sin Sin herida de madera Ni nada ¿No? Parecen las maderas Y eso que somos Leñadores ¿Sabes? Pero No las sopla Lo hacemos sin Lo hacemos sin nada Porque somos así De chulos Bueno pues Esto está Quedese de abajo Así Que ocurro ahí Como bueno No me voy a dormir Como ya no será otro día Vamos a hacer Vamos a Hacer Alguna misión De estas Que tenemos por ahí Para hacer Ya hemos dormido Estamos 100% Estamos hechos una maravilla Y nos dormimos Con la máquina esta De clavo En la mano Porque somos Así de chulos Somos así de chulos Y como no me fío De este juego Vamos a guardar Guardar No me fío De esto Que se bugea Más que Otra cosa Vamos a ver Esto Va como A veces pega unos viajes Esto Unas bajadas De FPS Que Pues aquí ya Lo arregle yo Esto Saca la máquina Esto Esto ya le puse Yo ¿Qué pasa? Que me la vienen Por la noche Y me roban las tablas ¿O qué? Aquí ya cargan Todo lo que les venía Vamos a hacer esto Ya que estamos Ya lo terminamos Todo ¿O qué? La casa La tenemos Lita Vamos ahí Ya Ya la tenemos Para allá Ya Tenemos Para allá El hombre Que pone Madera Sin madera Es una maravilla Este tío Es una maravilla Mira Mira Como pone Como pone Como pone Madera Madre mía Que tío 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 Como pone Madera Sin madera Como lo hace Es una maravilla Es una maravilla Este hombre Es un negocio Redondo Poder poner Madera Sin tener madera La casa Ya la hemos dejado Ni que la Ya es otra cosa Nos falta Que nos dejen Pintar Y esas cosas Que creo Que en el farmer Otra vez Pero esta mierda ¿Por qué vuelve a salir? Otra vez Si lo he puesto antes Me lo han robado otra vez Me cago en todo Lo que les menea ¿Qué pasa en esta casa? Uy 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 Aquí hay Postergate Besos Hay un postergate Que viene Y me choriza Todas las cosas Que voy arreglando Aquí tengo Que poner Un andamio O algo ¿Cuál es? El F4 Vamos poner Un andamio aquí Y hay algo Aquí Que no me cuadra ¿Eh? Uy Bueno Vamos a Vamos a dedicarle Tiempo a esto Esto puede subir Por aquí Sube Sube Lechón Mira se cae Y es que el Lelo Es que el Lelo Como el suelo Es que el Lelo Pobre No es capaz Ni de subir Ni de ir Una mierda Vamos Vamos De hecho Ya lo habíamos hecho ¿No? Y aquí No puedo poner Andamio Claro A ver si puedo Aquí Ya no se puede ¿No? Y aquí ¡Ustras! Me caigo ¿Me caigo? A ver Ahí Y aquí delante ¡Uy! ¡Dios! Ya me quedó un trompazo Vale Pues aquí no se puede Falta esto Aquí abajo Aquí abajo ¿Qué? Que hay que reparar Ahí abajo Nada ¿No? Está todo Aniquelado Aquí está todo Aniquelado Aquí ¿Farta algo? No Esto está Fantástico Esto está Estupendrico Esto como si no hubiera pasado No hubiera pasado El tiempo Por lo mismo Está estupendo Vamos a subir Para arriba Aquí Lo trambólico Subimos Lo trambólico Para arriba Aquí Esto está hecho narco ¡Eh! ¡Mierda! Otro trompazo Que se ha pegado En el campo Otro No me sale ahora Ahí está Mierda ¿Por qué no puedo poner Otro chisme aquí? Ya no me deja poner Otro cacharro aquí Este lo tengo que acabar Y es más arriba Tengo Vaya tela Esto se ve complicado ¿Vaya? ¿Tienes? Ahí está Este la tengo Está Telado Telado queda aniquelado Esta queda Fabulosísimo ¿Esto aquí qué? ¿Cuánto falta por aquí? A ver ¿Qué me falta? Esto está Estupéndrico Esto está Fantásticamente Esto ya lo hemos hecho ¿No? A ver este lado Vamos a ver por aquí Aquí no hay nada que hacer Ya está todo hecho Somos unas máquinas Somos unas máquinas Vamos a acabar en un pli plá Vamos a quitarle una Nada más Ahí estamos Ahí estamos A ver Voy a quitar Chisme de esto Voy a la palita Lo tiramos Aquí arriba Pero ya está todo También está Creo que la casa Está en esta lista A ver Tiene esto La furga Tiene mugo esto ¿Sabes? Macho Mugo verde Ábrete Césamo La verja Está mugosa Fuera 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 A ver Esto hay que darle aquí Unos reglillos Estaría pintar Un poco ¿No? Un poco de macho Esto para los niños Para que Pongo madera Si pongo madera Esto es una madera Y esto que Ahí está Bien A ver Este Me falta El columpio Se puede montar Aquí Los Pequeños Madera Sin madera Esto es una valla Una maravilla Ahora Aquí 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 A ver ¿Saltas o qué? No puedes pasar por aquí Por aquí No puedes pasar Muy bien Vaya Vaya Tío Más Esta ya está Esta Pero también está Esto está ya Aniquilado Lo hemos dejado Todo fantástico Esta casa está ya Fantástica Porque había una misión No La torre Inacabando al hogar Para quedarse Para todas las edificaciones De la granja Todas las edificaciones De la granja Todas las edificaciones Esto tiene un curro De la arte Porque todas las edificaciones Tanto he hecho Un asco Tanto he hecho un asco En la química Esto tiene más pulgas Esto que Esto ya está Esto ya está Esto está nivelado La casa está Falta Esto también Falta Esto está hecho Una mierda Todo Tío Madre mía Aquí también Aquí falta Pero no sé dónde está El punto del arte Vale Era ese punto Esto está bien El asiento Tiene pulgas Esto también Tiene pulgas La mesa Tiene más pulgas Tiene más pulgas El otro Esto le falta Vamos a ir Ahí Le damos a este Le damos a este Le damos a este Le damos a cabo Esto es un camino Que no sé Para dónde va Para cruzar Por aquí Cruza El río este Y esto es mío También Madre mía Este es un pedazo De hecho El escopón Bendito Puedo sentar En el banco A verlas venir Miren Ya está ¿Qué hago aquí sentado? El lelo Yo creo que tengo que currar No sentarme aquí A encenderme Tiene un fuego Siéntete y relájate Para eso estoy guío ¿Sabes? Para relajarme Yo no me quiero relajar Yo quiero terminar esto ya Eso y para arriba Vamos a ver el terrao ¿Cómo está? Que yo creo que este terrao Ya lo arreglemos ¿No? Este tiene Todas las tejas puestas Y todo el rollo Esto está aniquilado ya Falta Falta el Falta arreglar Lo de fuera Esto vamos a quitarlo Fuera Esto fuera Vamos a quitar Toda esta leche De aquí Aquí hay otro Vamos a quitar Fuera Y este También Fuera Este fuera ¿Por qué no me voy a quitarlo? Fuera Ya está Fuera No quiero Madre mía Esto está hecho Esto está hecho Una porqueriza Esto es siempre lo mismo Aquí Dándole Esto Aquí Dándole Lo mismo ¿Dónde está? Bueno Yo no puedo poner Ahí Eso como le veía Arriba Adiós A ver Aquí puse Un poco Un andamio Ahí hay un andamio Ahí está Y pues no Me sale De donde Leche Le doy Allá arriba No salta Salta No No puedo darle Pues no sé No sé dónde Le eche Y esto vuelve a salir Otra vez Y esto ya le he dado Antes Madre mía Este juego está Como Vamos Como le da la gana A él A ver Le tengo que dar La edad ahí Porque ya le he dado Mucho Ya lo como salgo De aquí A ver Puedo subir aquí A ver Aquí me sube Aquí le doy A este De este Ha reparado Aquí arriba Le puedo dar Aquí Esto es una maravilla ¿No? ¿Qué más? ¿Dónde más le puedo dar? Aquí Déjame darle No me deja darle Aquí hay otro Y este aquí ¿Por qué no me deja darle? Bueno Ni qué lado A ver Aquí arriba Ya no hay nada Este lo puedo quitar Este lo puedo quitar Fuera Ahí Aquí sale Este Pero no sé Dónde Quedarle Ahí Vale Este ya está Ahí Por ahí Una Mierda Esta cacharra Esto creo que Para las gallinas ¿No? Para los cerros Esto para que le eche ¿Eh? Arriba hay algo Que darle Y arriba hay algo Que no se ocurre Pero esto de que no A ver Si hay un juego Que era un Un leñador Tío Lo lógico que necesite Es madera Para arreglar las cosas Yo esto no lo veo lógico Que pueda arreglar las cosas Solo dándole Con el Con la chisme Este Tío No le veo No le veo Ninguna lógica Que para mi Es mejor Porque si no Tengo que buscar Madera Para hacer nada Pues está guay ¿No? Porque yo Me estoy ahorrando Vamos Hasta que punto Esto es Muy realista ¿Sabes? Realista Es poco No sé A ver Que es un early Acer Y ya sabemos El early Acer Como que esto Lo irán Puliendolo Con el tiempo Y irán Arreglando Toda esta cosa Porque si no No tiene sentido Yo no le veo sentido Que puedo arreglar Las cosas Sin madera Tienen madera Lo digo En el leñador Y tiene un aserradero Lo digo Que pongan madera Para Vamos Digo yo No sé A lo mejor Que yo soy poco Poco cenutrio Vamos Yo creo que lo estudio Es eso Leñador Esto Ahí arriba Hay cosas Ahí Allí Ya está ¿No? Te lo he quitado No puedo bajar Vale Y creo que Le hemos dejado algo Esto creo que Ya lo había reparado Antes Pero bueno Vamos a reparar Ahora subir Para arriba Lo de ahí Era trambólico Un poco Trambólico Un poco Trambólico ¡Hostia! Hay una agujera Ahí La Virgen Esto sube Como El culo Por aquí Ahí está Que yo he hecho La mierda Esto Falta algo Por aquí ¡Alejado! Esto ya está Por ahí Aquí hay un hueco No estoy De que no Tiene Ahí está Reparación Esto ya está Reparado Esto ya está El techo No veo nada ¡Vala! ¡Niquelado! ¿Cómo lo hemos dejado Macho? Lo hemos dejado ¡Niqueladísimo! Ábrete Gesam Ábrete Gesam Ah, vale Pero esto es para la guaca Primero que era para Para lo eso Bueno, pues ya que estamos Y hoy no vamos a hacer Ninguna misión más Vamos a acabar De reparar Nuestra granja ¿Eh? La dejamos Miquelado El techo Vamos por fuera Para que ponemos Unos cuantos Otro que nos lleguemos Bueno, llegamos Y que al igual Por aquí Por la escalera Después de hacer Algún apaño Macho Aquí abajo Ahí hay otro Por aquí Creo que ya por aquí Ya está todo Abajo Aquí subimos Por la escalera Trambólica ¡Upp! ¡Molejop! ¡Ves! El suelo ¡Me caigo! ¡Quema mucho! ¡Venga! ¡Macho! Esto se da bien ¡Hostia! A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Esto ya lo había arreglado Y no había Tenido un agujero Ahí está Ahí está Ahí está Esto me ha hecho un cascajo No más cuidado Esto nada No sale por aquí A ver Puedo entrar Por aquí ¡Upp! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilleta! ¿Para qué? ¡Toma! Recompensa Un perro taller ¿Te ha dicho? Se ponía un perro taller Ha puesto eso Un perro taller Esto de momento No tiene ninguna funcionalidad Pero han puesto En el enlace Que lo van a arreglar Que lo arreglarán Con el tiempo O tendrán Que se puedan repararlo Ahora de momento No se joden los vehículos Pero El tiempo Los podrá Los podremos reparar Y todo el rollo Tendrá un desgaste Debo utilizarlo Entonces Podrá que ir reparándolo Estándate un dineros Vale ¿Eh? Carcel de ser Indica Que está prohibido Está en venta ¡Onda! Bueno, me diga ¿Por qué me lo venden? Me lo quiere vender ¿No? Quiere echar Quiere echar el abuelo A los perros ¿Sabes? El pego Aquí Currela de mi vida Para que luego Llegué el abuelo Y me diga No, esto puede Se lo voy a vender Y se lo voy a vender Y se lo voy a vender Al primero Que me dé cuatro chavos ¿Sabes? Vamos a ver Todo lo que le venía Al abuelo Me estoy pegando aquí Para nada Ojo que no coge Si lo venden Al primero Que apagé por aquí Aquí llevo un buen curro ya ¿Eh? Me ha hecho una tortería ¿Han hecho? ¡Oh, chiquilla! ¿Cuánto de poner madera? Me estoy pegando No voy a Vamos Luego me dejaré Alguno por ahí Y me volveré loco ¿Sabes? Para encontrar Con el que falta Para completar la misión Aquí Ahí bien Este Esto Va a faltar aquí De hecho Está hecho Una Una basura Ábrete el sésamo Y esto era Como el otro Que compraba Las macetas Y aquí Lo podías poner En marcha Los riegos Del agua Igual que Del farmer He controlado La humedad Esto ya lo ha arreglado Madre mía ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? También También Aquí También Esto ya está aniquilado ¿No? Más falta Por aquí Esta ya está ¿No? Por ahí No me veo Que falta de nada De esto guay Esto de planta Guarda Plantulas Para usar En tu inventario Guarda Plantulas Plantulas Lo voy a guardar Aquí Plantulas Plantulas ¿Qué más? Este ya está ¿Esto qué es? Para guardar ¿Qué? Para guardar Un bicho Guardar Los tractores O eso Ya era aquí ¿No? ¿Qué más falta? 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 Pero ya está, ¿no? El techo ahí. Falta alguno en el techo. Voy a subir por aquí y se lo voy a arreglar. Voy a hacer a mi lado. Ya estaría, ¿no? ¿O qué? Aquí. Un perro, garaje, gallina recibe. ¿Qué pone un perro, garaje, gallina recibe? ¿Qué dice? Este es un perro, garaje, gallina. Si ya está todo reparado, ¿qué falta por reparar? No, mira aquí falta. Había faltado este. Un perro invernadero. Tenemos puntos sociales. Muy bien, muy bien. Entonces este ya está, ¿no? Este ya está. Pues ponía un perro, gallina, un perro, no sé qué, un perro. A ver, voy a subir aquí arriba, como antes. A ver qué es lo que falta. Estás un poco hambriento. No me digas que estoy hambriento. Toma el 355. Vamos a comernos de rechicha a la parrilla. Vamos a la rechichita. ¿Qué más nos falta, macho? A ver, ¿qué misión? ¿Dónde está la misión aquí? Para todas las edificaciones de la granja. En teoría del invernadero, ya está. Y esto también está, ¿no? Porque me ponía no sé qué del perro y el taller. También me ha dicho no sé qué del taller, no sé qué del taller. Pero la casa no me ha dicho, ¿no? A ver, tía para abajo. Uuuh, alejó. No, alejó. Esto fuera. Y esto fuera. Esto ya está. Y este también. Este ponía y ya está. Y este también. Y ponía y ya está. Vamos por aquí, a ver. Esto. A ver, el taller se vende. Esto, esto, esto se puede coger, ¿eh? La manzana. La manzana puedes coger. Y esto te da, ¿cuánto te da una manzana? ¡10! Oye, pobre de muerte, ¿eh? Igual que los hongos esos. Esto no debería decir que habrá que regalar luego en el tiempo. A ver, aquí hay que hacer algo más. Aquí se puede poner... ¡Hostia! He comprado algo. Una abeja. La virgen. Ahí se me va a picar. Leado sin querer, macho. ¿Cuánto me he gastado en eso? La abeja bruta en miel y son muy beneficios para tu jardín. Además, son tonalidades inofensivas. Beneficios sociales más. 250. ¿Y cuánto cuesta poner esto? 250 paul. ¿Cuánto tengo? 610 DJ, pues... Ya he puesto una. A ver, ¿qué más falta por aquí? Esto ya falta aquello de allí. Esto ya está. Verde. Verde que te quiero. Verde. Sí. Teoría de la casa falta porque... Porque no me ha dicho lo del perro no sé qué es, ¿eh? Entonces que falta algo. Y este edificio también... No me ha dicho lo del perro verde que te quiero. Verde. El techo a lo mejor... No hay parte de algo en el... Porque yo creo que el techo lo hice todo, ¿no? Eso sí que me lo ha dado. Y el invernadero y esto de aquí, pero... Este chisme y el otro... No me lo dio. No me ha dado ningún mensaje de que... Faltaba aquí. Mira, falta algo aquí, ¿eh? Voy a dejar esto por hacer... Y este era mi grado del perro verde. Ahí está. El perro... Un perro tablo. Le dio 5.000 puntos sociales. El perro... El perro está acabado. El perro verde, el perro de invernadero, el perro... Aquello y esto también me lo ha dado, como he hecho. Y me falta la casa. La casa falta algo que me he dejado. Creo que es una de las habitaciones de los niños que no he entrado. Mis futuros churumbelas, ¿eh? Aquí, ¿qué? Aquí falta, ¿eh? Aquí falta... ¡Eh! Un perro casa. 10.000 puntos sociales. Pues ya está todo, ¿no? ¿Qué me falta? Ya está todo, ¿no? Ya lo he hecho todo. Ya lo he acabado todo, ¿no? No, creo que había una verja por ahí, ¿no? Antes, cuando estaba haciendo... He visto una verja por ahí que le faltaba... Macho, pues no sé dónde... Que es lo que falta. Porque eso ya me la da el perro... Vaca. El perro tallé. El perro invernadero. Y el perro... El perro este, que no sé para qué le eche, ¿eh? También me la ha dado como listo, acabado. Pero creo que había una... Una valla metálica. O era aquello, ¿no? Lo último que he reparado. El perro invernadero. El perro invernadero. El perro invernadero. Esto es para las gallinas. Esto ahí ya está. Esto lo de las manzanas. Pero hay que poner abejas aquí para que... Ah, creo que tengo que ir a hablar con... Con John Wayne. No, creo que me da... Ahora lo he hecho de hablar con mi tío, Charlie. Vamos, tipo Charlie. Eh, terminé. Se ve mucho mejor. Era un excelente muchacho. No puedo decirte cuánto te lo agradecemos. Toma esto. No es mucho, pero al menos es algo. Muchachos, por supuesto. Reciremos que ahora se la cerra del perro que podrá reparar sus edificaciones. Arreglar el... El chisme este. Dale a tus árboles. Usa la cerra para reproducir mercancía y compartiremos la... La tranquilidad. Para que pueda ganar algún dinero. Acaba de hacer un tanto. No. Creo que el paso está. De cualquier modo. Algunas... No. Estoy aquí para currar, hijo. Claro. Curramos. ¡Hala! ¿Cuánto pasta me ha dado? No me ha dado dinero. Me ha dado un montón de puntos sociales. Pero... Me ha dado 20.000 puntos sociales. Pero no me ha dado... Bueno, pues nada. Pues... Ya está. Vamos aquí a ponerme aquí, eh. Para... Para hacer una capturita. Para... Aquí estamos. No. Voy a ponerme aquí. Desde la... La parada del autobús. Parada del autobús. Así. Lo vamos a hacer. ¿Qué os parece? Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que se alarga un poco más de la cuenta. Porque... Ya mañana. Esto cuando lo veáis. Lo grabo el día 23. Lo veréis en San Juan. El día 24 de San Juan. Pues nada. Nos vemos. Hasta luego. Espero que os guste darle al like. Y suscribiros. Si no lo estáis. Y darle a la campanita. Para que os avise. De cuando estuve un nuevo vídeo. Nos vemos amigos. Adiós. Adiós.